¿Qué harías si te encontraras con una criatura increíblemente inusual que parece sacada de un libro de ciencia ficción? Nuestro planeta está lleno de extrañas criaturas. Muchas son lindas, pero malas, mientras que otras son un poco feas, pero completamente inofensivas. ¿Y qué hay de los intermedios? No creerás que algunas de esas criaturas existen, pero las encontrarás en todo el mundo y algunas de ellas están justo debajo de tus narices. Aquí están las criaturas más increíbles que nunca supiste que existían. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota anizo durante todo el video. Tiburón duende. ¿Qué pasaría si estuvieras buceando y una criatura viniera de las profundidades del océano para saludarte? Con una cabeza que parece una barracuda nadando en las profundidades del océano, mientras usa un pez espada como visera. Y para empeorar las cosas, ¿también es un tiburón? Bueno, esto no es ficción o algo salido de una pesadilla. El tiburón duende es una especie tan rara que a veces se le llama fósil vivo o tiburón fósil. Su linaje es tan antiguo que es de más de 125 millones de años. Con una ventaja adicional aterradora, el tiburón duende puede abrir sus mandíbulas hasta un ángulo de 111 grados. Aunque vive en las profundidades de la mayor parte de nuestro océano, hay muchos encuentros en la costa de Japón. Los tiburones duende son extremadamente raros y, por lo tanto, pocos caen presa de la pesca profunda de más de mil metros de profundidad. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN, los tiene como de menor preocupación debido a su amplia distribución y bajos incidentes de captura. Patagonia Mara. Viniendo desde Argentina y luciendo su propia idea de estilo, conoce la Patagonia Mara o Liebre de la Patagonia. Parece un cruce entre un conejo grande y un canguro. Es el cuarto rodeador más grande del mundo, seguidos de los más conocidos capibaras del Amazonas que están en la parte superior de esta lista. Lo mejor de la Patagonia Mara es que son muy familiares. Ambos padres comparten los deberes de vigilancia para que sus crías no se metan en problemas o se conviertan en presas. Más notable es que saltan tan alto. Se ha registrado que la Patagonia Mara puede saltar hasta seis pies de altura, dos metros más o menos. Dragón azul. Una criatura que en este caso es una pesadilla vestida de ensueño es el dragón azul. Suena tan mágico como los dragones míticos medievales arrojando fuego. Pero el dragón azul no se desliza en el cielo sino bajo el agua, y aunque éste no suelta fuego, el veneno hará que desees que el fuego sea el culpable de tu dolor. Desafortunadamente, sus orígenes provienen de una criatura marina menos impresionante, la babosa marina. Esta rara babosa de mar flota boca abajo, mostrando su vientre azul hacia el sol y su lado gris hacia el fondo. Flota en las cálidas aguas abiertas del océano. Esto se llama contrasombreado y está diseñado para camuflarse contra depredadores y atraer presas. A veces tiene la mala fortuna de estancarse en la playa. Por tentador que sea, no los toques. El veneno causa síntomas peores que los hombres de guerra portugueses o aguamalas. Colugo malayo. Es un pájaro, es un murciélago. No, ¿una ardilla? Originarios del sudeste asiático, los colugos malayos también se conocen como lémures voladores. Pero no te dejes engañar por su nombre. Saltan de árbol en árbol por seguridad y comida, pero no vuelan como lo hacen los murciélagos. Los colugos son mamíferos deslizantes que parecen poder maniobrar los cielos de un árbol a otro árbol lejano. Estos se grabaron saltando tres veces la longitud de una cancha de baloncesto. Una de las características más geniales de los colugos de Malasia, además de ser del tamaño de un gato pequeño, es que se ven como si se hubiesen pegado una sábana de la cabeza a la cola, lo que los hace lucir muy cool y listos para el salto. Pero a diferencia del gran gato doméstico, estos mamíferos de garras largas son trepadores terribles. Pez sapo. Imagina una criatura tan extraña. Tiene el cuerpo de una rana con una peluca. Y para colmo de males, una vara de pescar sujeta su cabeza. El pez sapo no tiene pelo, sino espinas suaves como verrugas en nosotros los humanos. Aunque su aspecto es chistoso, están bien diseñados para cazar y esconderse. El pez sapo puede cambiar de color según su entorno. Como un pulpo cambia de color para camuflarse. El pez sapo hace lo mismo. El cambio de color toma más tiempo que para el pulpo. Tarda aproximadamente una semana en parecerse a su nuevo entorno. ¿Y la vara preguntas? Bueno, la agitan atrayendo a su presa con movimientos fascinantes hacia su boca. Y no cazan solo bichos pequeños. Sus bocas se abren tanto que cazan presas tan grandes como ellos mismos. También tienen relaciones familiares muy cuestionables. Todos son amigables y agradables durante el apareamiento y después no se toleran después de la fertilización. La hormiga panda. Si alguna vez se te da la oportunidad de crear un animal, ¿qué crearías? ¿Una criatura linda pero feroz? Si eso es el caso, esta criatura es la tuya. Conoce a la hormiga panda. Se ve tan linda como un oso panda con su pelaje blanco y negro. Pero tan feroz como una hormiga trabajadora que puede transportar aproximadamente siete veces su peso. Desafortunadamente, la hormiga panda no es ni una hormiga ni un oso. Son de la clase de las avispas. Sé que suena como si estuviese inventando cosas, pero no. Los mutilidos son una familia de más de 3.000 especies de avispas. Las hembras no tienen alas y por eso el nombre. Cuando viajes a Chile, escucharás a los locales describir que la picadura es tan terrible como para dejar inconsciente a una vaca. Por lo tanto, localmente es llamada hormiga vaca. El pez pacú. Hay muchos animales utilizados para reemplazar partes del cuerpo humano, como las válvulas cardíacas de vacas o cerdos. Pero, ¿qué hay de los dientes? En realidad, hay un pez que tiene dientes de aspecto humano. Familiares de las pirañas carnívoras de Sudamérica, los pescadores locales llaman al pez pacú de Papua Nueva Guinea, el cortabolas, porque estaban súper preocupados de que los peces los mordieran mientras estaban pescando en el agua. La globalización ha afectado la fauna y la flora nativas. Muchas especies se han introducido en áreas donde se convierten en especies invasoras dominantes. Esto es el peligro para el frágil ecosistema local. En el 2015, el pez pacú fue noticia en Nueva Jersey, donde fue visto sonriéndole a la cámara en el lago de New Jersey. Ten recrayado sin cola. Esta lista se vuelve cada vez más espeluznante con todas las criaturas extrañas que parecen experimentos que salieron mal. Y este puede mantenerte despierto por la noche. Personalmente creo que es realmente lindo. Imagínate a un jerbo de la tienda de mascotas, cualquiera normal. Luego, añádele algunas espinas de cactus, como púas de puerco espín extra grandes. Sí, obtendrás el tenrec rayado sin cola que vive en Madagascar. Además de su aspecto único, lo que los convierte en un increíble experimento de adaptación es que es el único mamífero que puede comunicarse mediante la estridulación, recientemente solo asociado con serpientes e insectos. La estridulación es una forma de hacer sonidos frotando dos partes del cuerpo, como grillos en la noche llamando a su pareja. Isópodo gigante Imagínate un chanchito de tierra que se perdió en una planta nuclear y encontró refugio en el océano. Una vez más, el océano, donde viven las criaturas más extrañas. Aquí está el isópodo gigante. Su nombre no es tan impresionante ya que muchos de sus primos crustáceos viven cerca de la superficie y son muy pequeños. Este es considerado el isópodo más grande del mundo y obtuvo su tamaño debido a un fenómeno natural llamado gigantismo marino. Cuanto más profundo vayas, más grandes serán los animales que verás. El isópodo gigante busca comida en el fondo del océano o caza a los animales que se mueven lentamente, como los pepinos de mar. La vaca peluche ¿Cuánto tiempo tomas para arreglarte? Quiero decir, aplicarte maquillaje, productos para el cabello, todo. Ahora, ¿cuánto tiempo le tomará a una vaca prepararse para un show? Bueno, probablemente más tiempo que una chica de preparatoria que se ocupa del único baño de la casa antes de la fiesta de graduación. Conoce a esta vaca común, pero con un giro. Esta raza de vaca está tan mimada que toma más de dos horas para hacer que se vea tan suave como un peluche. Antes de un show, les lavan el pelaje, las peinan y cepillan, e incluso les aplican productos para el cabello. Se ven y se sienten como peluches animados, que nos gustaría abrazar y conciliar el sueño por la noche. ¿Cuál es el animal más fascinante del que hayas escuchado? Si te gustó este video, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. Gracias por recorrer el mundo conmigo buscando criaturas inusuales que sí existen. ¡Hasta la próxima!